Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré en la muñeca Cuando despierte, así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem Lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream, I'll be yours Or fantasy, who needs the honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me When the end becomes real enough of me I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream, I'll be yours Or fantasy, who needs the honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe the end becomes real, he calls for me Oh, 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 for me Oh, 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 for me Oh, 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 for me El milagro de un latido más Respirando en cada palpitar Las miradas se detienen sin explicación El secreto está en el ritmo Y vive en todo tu ser La magia del ritmo Siente su vibrar Ves su poder de sensaciones En todo lo que ves La fuerza es La magia del ritmo La magia del ser A lo lejos se la puede ver bailar Su ave instinto de un hechizo más Y se rinde al misterio sin poder frenar Es el ritmo que recorre Prueba y verá su intensidad La magia del ritmo Siente su vibrar Ves su poder de sensaciones En todo lo que ves La fuerza es La fuerza es La fuerza es